Ah, ah, bueno, justo me atraparon intentando aprender un nuevo pasatiempo, pero creo que no es lo mío. Es bastante complicado esto de aprender a tocar la guitarra. ¿Te vas a rendir tan rápido, Rodrigo? No se trata de rendirse, tocino. Es solo que creo que no se me da este talento. Ahora, tenemos que comenzar con el programa. Hoy tendremos una sesión especial, pues lo dedicaremos a tutoría y orientación educativa. Este es un buen momento para identificar y conocer cómo se están sintiendo respecto a sus procesos de aprendizaje y cuáles son los principales retos que se les han presentado. Hoy tenemos con nosotros a María, de Tumbes, a Johan, de Cusco, a Franco, de Callao y a Ana Lucía, de Lima. ¡Bienvenidas y bienvenidos! Gracias por venir a conversar con nosotros en Aprendo en Casa. Hola, Rodrigo. Hola, Rodrigo. Hola, Rodrigo. Hola, Rodrigo. En este tiempo de distanciamiento y aislamiento social, María, ¿qué es lo que más les gusta hacer? Me gusta hacer manualidades, decoraciones, cuidar a mis animalitos, a mis animales y bailar. Frank, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Dibujar y practicar la magia con mis hermanos. Ana Lucía, ¿hay algo que quizás no hacías antes y estás haciendo ahora? En este tiempo de distanciamiento social, he aprendido a pasar mucho más tiempo con mi familia. Ahora vemos películas, lo que antes no se podía hacer por el trabajo de mis padres. Johan, ¿hay algo que quizás no hacías antes y estás haciendo ahora? Antes no, no ayudaba a nadie de mis familiares, pero ahora estoy ayudando a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mis hermanas, y a mi papá, a mi tío, a mi abuela. Ahora, casi a todos estoy ayudando. Franco, cuéntame, ¿qué es lo que más te cuesta hacer? Lo que más me cuesta hacer, ahora en el elemento social, es pasar tiempo con mi familia, ya que todo el tiempo estoy haciendo mis tareas y me esfuerzo mucho en eso. María, cuéntame, ¿qué es lo que más te cuesta hacer? Lo que más me cuesta hacer es reunirme con mi otra familia que vive lejos de mi casa, ya que tenemos que tener las medidas necesarias para no contagiarnos con el virus en ese tiempo de pandemia. Ana Lucía, ¿cómo sientes que está haciendo tu experiencia de aprendizaje desde casa? A mí me acostumbrarme a esta nueva enseñanza desde casa fue un poco difícil, pero con ayuda de mis padres y profesores me fui adaptando y me di cuenta que las clases desde casa y las de un aula son parecidas. Además, hay, por ejemplo, refuerzo los aprendizajes viendo el programa de Aprende en Casa y con las asesorías de mis profesores vía Zoom. María, dime, ¿qué habilidades crees que te ayudan en este proceso? Las habilidades que me ayudan es que siempre cuando el profesor deja la tarea, enseguida me pongo a hacerla, o si no, indago un poco, busco una web para tener una idea más clara y poderla resolver. Franco, dime, ¿qué habilidades crees que te ayudan en este proceso? A mí creo que la habilidad que me está ayudando más es saber leer, porque más que todo ahorita más me están dejando tareas de leer y escribirlo, pues. Yoha, ¿cuáles son los principales obstáculos que tú encuentras? Los obstáculos que tengo es no puedo visitar a mis familiares, a mis primos, primas, a mis tíos, no les puedo visitar por el tiempo de la cuarentena. Ana Lucía, ¿cuáles son los principales obstáculos que tú encuentras? En ese momento de distanciamiento social, los principales obstáculos es que no puedo salir con mi familia como lo hacía antes, a pasear, ahora solamente uno es el que sale para realizar las compras. María, dime, ¿consideras que has desarrollado nuevas habilidades? Yo considero que sí, porque antes como estudiaba hasta las dos de la tarde, dos y media por ahí, no tenía tiempo de hacer nada, ni de pintar, ni de hacer manualidades, ni de cuidar a mis animales. Pero ahora como estamos en distanciamiento social, estoy en casa y eso es lo que me pongo a hacer en mis tiempos libres. Franco, ¿consideras que has desarrollado nuevas habilidades? He desarrollado nuevas habilidades como es aprender a tocar la flauta y también he potenciado algunas como son la responsabilidad y también la empatía y la solidaridad. Johan, cuéntame, ¿qué otras habilidades crees que te falta desarrollar? La paciencia. Es, soy muy desesperado. Muchas gracias por conversar con nosotros, chicas y chicos. ¡Nos vemos pronto! ¡Qué interesante todo lo que nos cuentan nuestras amigas y amigos! ¿Qué pasó, Rodrigo? Es un mensaje de mi prima Cristina. Me ha copiado un mensaje que le envió un compañero de su salón para ver cómo le podemos ayudar. Hola, Cris. No sé qué hacer. Estoy muy desanimado porque no me está yendo nada bien en el colegio. Hay varios cursos que me cuesta mucho desarrollar y no me gusta para nada hacer esas tareas porque es muy frustrante. Apenas leo lo que tengo que hacer, me pongo muy nervioso y con mucho miedo de hacerlo todo mal. Y prefiero ponerme a hacer otra cosa. Vamos a llamar a la profesora Pilar Coica para que nos oriente sobre cómo podemos ayudar. ¡Buenas tardes, profesora Pilar Coica! Hola, chicas y chicos. ¿Cómo vas, Rodrigo? Vi que tuvieron una muy interesante conversación con las chicas y chicos de primero de secundaria. Sí, profesora. Y ahora ando un poco preocupado. ¿Qué ha pasado? ¿Puedo ayudarte? Sucede que mi prima Cristina quiere saber cómo ayudar a uno de sus compañeros que está muy desanimado porque no le está yendo nada bien en varios de sus cursos. Y por la conversación de la reunión de equipo, se me ocurre que esto es algo que les puede estar pasando a varios amigos y amigas de primero. Entiendo, Rodrigo. Es cierto que en el primer año de secundaria, de pronto nos puede parecer todo más difícil y con la modalidad de aprendizaje a distancia, quizá nos sentimos menos acompañados. Pero tenemos que recordar que no estamos solos y que aunque sea de forma telefónica o virtual, tenemos a nuestros docentes dispuestos a ayudarnos. Además, en casa, nuestra familia está siempre a nuestro lado. Ellos tienen un rol muy importante en esta etapa. ¿Sabes cuál es? ¿La de motivar? Exacto. La familia está para darles aliento, recordándoles siempre lo importante que son y lo importante de esta etapa que es la secundaria. Así es, profesora. Además, están nuestros compañeros de clase, a quienes también les podemos hacer preguntas o les podemos compartir cómo nos sentimos. Hablar con alguien siempre es muy importante. Claro que sí, Rodrigo. Para conocer un poco más sobre lo que hoy abordaremos, veamos el siguiente video. Capítulo 1 Moyo descubre un secreto sobre su cerebro. Un secreto que cambiará para siempre la manera en la que ve el mundo. Nuestra historia empieza con Moyo. Un músculo significaba que cualquiera podía hacerse más inteligente, incluso él. Justo cuando le iba a preguntar esto a Katy, ella tuvo que irse a la siguiente clase. Quizá tú puedas contestar la pregunta de Moyo. ¿Qué piensas? ¿Puede Moyo volverse más inteligente? ¿Y tú? Realmente es una pregunta interesante. No vayan a ninguna parte, porque ya regresamos. Bienvenidas y bienvenidos de vuelta, chicas y chicos de Primero de Secundaria. Hoy, desde la tutoría, estamos conversando sobre nuestros procesos de aprendizaje y las dificultades que hemos venido encontrando en estos meses de educación a distancia. ¿Qué les pareció el video? Nunca había pensado en nuestro cerebro como un músculo. Entonces, así como hicimos nuestra rutina de Sport Rodrigo, el espartano, para ejercitar nuestro cuerpo, nuestras tareas escolares son nuestras rutinas para ejercitar nuestra mente. ¿Qué opinan de la frase, cualquiera puede ser inteligente? Yo estoy completamente de acuerdo, profesora. Creo que como cualquier actividad que realicemos, siempre nos puede costar al principio. Pero si perseveramos, cada vez nos será más sencillo. Además, creo que todas y todos somos buenos en algo, solo que no necesariamente en las mismas cosas. Esa diversidad nos hace muy valiosos. Cada uno tiene habilidad para diferentes áreas de conocimiento. Quizás a algunos les sean más fáciles las letras, mientras que a otros las matemáticas, las ciencias o las artes. Pero para descubrir esas habilidades, tenemos que conocer y desarrollarnos en todas las áreas. Incluso con un poco de esfuerzo, podemos volvernos bastante buenos en aquellos temas que al inicio más nos cuestan. Quizás hasta nos llevemos una grata sorpresa y nos terminen encantando. A veces cuando nos enfrentamos por primera vez a un reto de aprendizaje, sea de la asignatura que sea, puede que nos cueste comprender o realizar un procedimiento. Esto es completamente normal. Nadie nace sabiéndolo todo. Y como hemos mencionado, puede que a algunos les cueste un poco más de esfuerzo ciertas asignaturas, porque tienen habilidades en otros campos. Sin embargo, si nos espantamos en ese primer momento, nos estamos rindiendo antes de realmente haberlo intentado. ¿Quiere decir que para poder llegar a ser bueno en algo, debemos aceptar la posibilidad de inicialmente ser malo? Interesante conclusión, Rodrigo. Y sí, creo que es una buena manera de verlo. Solo que no saber algo no significa que seas malo. Solo significa que hay mucho para aprender. ¿Sabe? Justo antes del programa yo estaba intentando aprender a tocar guitarra. Pero como fue mucho más complejo de lo que pensé, pues lo primero que pensé fue en probar otro instrumento o hasta otro arte. No tiene sentido que te rindas, Rodrigo. Más aún si recién has comenzado. Cuando pruebes con otros instrumentos, es muy probable que te suceda lo mismo, pues aprender a tocar cualquier instrumento va a tomar un tiempo. Y si no perseveras, pues vas a estar de instrumento en instrumento, frustrándote una y otra vez. Entonces, conforme yo practique, ejercitaré esa parte musical en mi cerebro y esa agilidad en los dedos y me volveré mejor, ¿cierto? Sí, quizás hasta te sorprendas. Seas muy talentoso en eso y descubras tu faceta de músico. Entonces, eso mismo le sucede al amigo de mi prima. Estamos atravesando circunstancias completamente nuevas. Muchas y muchos de ustedes nunca antes habían experimentado el aprendizaje a distancia, ni el tener todas esas emociones que nos genera la pandemia, ni tener que convivir y compartir el espacio con todos los miembros de su hogar. Por todo ello, es completamente normal que les pueda costar más aprender en este contexto. Así es. Lo importante es no rendirse y saber que podemos pedir ayuda. Por ejemplo, él le ha contado a una de sus compañeras, pero también le puede comentar lo que le está sucediendo a su profesora o profesor, a su madre, padre o tutor. De esa manera, todos pueden idear formas para ayudarle. ¡Claro que sí! Nuestras profesoras y profesores siempre estarán dispuestos a ayudarnos. Pero profesora, entonces, ¿qué es exactamente la inteligencia? Ser inteligente es tener la capacidad de razonar, pensar, resolver problemas, pero sobre todo de aprender. Nuestro cerebro funciona como un músculo, por lo tanto, se desarrollará según los estímulos que reciba. Si estudiamos más, el cerebro desarrollará más capacidades. Se hará más fuerte cuanto más la usemos. Aprender cosas nuevas permite que nuestro cerebro genere nuevas conexiones neuronales, lo cual nos ayudará a resolver diversas situaciones con mayor facilidad. El ejercicio físico también aporta a este proceso. ¡Qué increíble, profesora! ¿Nos da algunas recomendaciones para tener un cerebro más activo? ¡Claro que sí! Algunos consejos para ejercitar tu cerebro y aprender mejor son 1. Involúcrate en actividades nuevas para que tu cerebro trabaje más y pueda crear nuevas conexiones que te permitirán aprender cosas nuevas. Por ejemplo, montar bicicleta, jugar ajedrez, etc. ¡Tocar guitarra! 2. Concéntrate en tus habilidades, en las que consideras tienes más dificultades. Ponte a practicarlo todos los días hasta lograrlo. 3. Si cometes errores, analízalos bien y vuelve a intentarlo. Ponle interés a aquello que te resulta más difícil. Pide ayuda a tus docentes, a papá, mamá o hermanos mayores. 4. Si lo que estás practicando ya lo dominaste, aumenta tus retos y hazlo más difícil. 5. Dedícale tiempo a actividades creativas. Esto permitirá encontrar diversas soluciones para los retos que se te presenten. 5. Profesora, también debemos tener en cuenta las horas que utilizamos para dormir, ¿cierto? 6. Por supuesto. Cuando dormimos, las conexiones neuronales que hemos hecho durante nuestros procesos de aprendizaje se afianzan. 6. Lo cual permite que lo que has aprendido se convierta en parte de tu memoria. 7. Es decir que amanecernos estudiando no sería muy productivo. 7. Así es, Rodrigo. Por eso, mejor organizarse con tiempo. Recuerda, la capacidad de organización es fundamental para nuestro aprendizaje en esta etapa. De lo contrario, solo conseguiremos agotarnos física y mentalmente luego de esa amanecida y no vamos a retener mucho de lo estudiado. Esto nos generará frustración porque vamos a pensar, si estudié, ¿por qué no pude con el examen? En realidad, no es porque no podamos aprender, sino porque las condiciones en las que hemos estudiado no han sido las más adecuadas. Ahora entiendo tantas cosas, profesora, frustrantes, recuerdos escolares y universitarios. 8. Sigamos con la metáfora de que nuestro cerebro es como un músculo. Imaginemos entonces que un examen es como una prueba de levantamiento de pesas. Para lograrlo, se requiere bastante tiempo de entrenamiento, ir poco a poco. No puedes pretender levantar un gran peso de un momento a otro. Imagínate que un deportista pretenda levantar 100 kilogramos de un día para otro, amaneciéndose, levantando pesas toda la noche. Eso sería físicamente imposible. Cuéntenos, profesora, ¿cómo podemos desarrollar nuestras capacidades para aprender? Todos poseemos capacidades, habilidades y destrezas que nos diferencian de los demás. Algunas son innatas, otras se van desarrollando a lo largo de la vida. Para ello necesitamos de aptitud y actitud. ¿Aptitud y actitud? ¿No son lo mismo? Les cuento, Rodrigo. La aptitud es la capacidad que tiene de realizar una actividad o acción específica. Reconocer nuestras aptitudes nos ayuda a identificar con mayor facilidad nuestras capacidades, lo cual nos permite ponernos límites para trazarnos metas seguras. La aptitud se va ejercitando a medida que la ponemos en práctica. Siempre vamos a ser mejores con la práctica. Por ejemplo, para ser un gran deportista se requiere de mucho entrenamiento, ¿cierto? ¿Cuánto entrenamiento le tomó a la maratonista Gladys Tejeda o al futbolista Paolo Guerrero todo lo que han logrado? Por otro lado, la actitud nos permite estar dispuestos y motivados a realizar todo aquello que nos hemos propuesto lograr. Es querer aprender, reconocer lo importante que son los estudios, ponerle entusiasmo a lo que vamos a hacer, llenarte de energía positiva para realizar tareas. La actitud se ve en la presentación de nuestro trabajo, la puntualidad con la que asistimos a clases, nuestras participaciones durante la sesión, entre otros. Profesora, ¿y qué consejos nos puede brindar que nos ayudarán a identificar nuestras capacidades? Para identificar nuestras capacidades, es importante reconocer nuestras fortalezas, valorarlas y también saber en qué nos falta desarrollarnos. Además, identificar lo que más nos apasiona o nos gusta hacer nos hará sentir más autónomos y seguros de nosotros mismos. Para ello, les pueden hacer algunas preguntas. ¿Con qué áreas o actividades me siento cómodo? ¿En qué área tengo mayor confianza de poder realizar las actividades con facilidad? ¿Qué ejercicios puedo resolver solo, sin ayuda? ¿En qué áreas o actividades tengo la seguridad de que podré hacerlo bien? ¿Qué temas siento que domino? ¿Con cuáles áreas o actividades me siento contento? ¿En qué áreas o actividades no tengo miedo de equivocarme? Una vez que las identifiquen, les recomiendo siempre practicar las actividades de los cursos que les interesan y para los cuales sientan que tienen capacidades. Esto será estimulante para continuar estudiando. Así mismo, aunque no sea tu fuerte, pon en práctica ejercicios relacionados a la ciencia, comunicación y matemática. Esto te permitirá resolver tareas de mayor demanda cognitiva. Finalmente, les recomiendo enfrentar sus temores haciendo algo inusual, una acción que no podías atreverte a realizar antes. Como por ejemplo, liderar tu equipo de trabajo, participar en la hora de clase, hacer uso de la palabra para agradecer o finalizar una actividad, una exposición o un evento público. Entonces, es muy importante confiar en uno mismo para aprender mejor. Confiar en nosotros mismos es el principal elemento que nos conduce al éxito. Creer en uno mismo nos permite sentirnos preparados para enfrentar nuevos desafíos. Cuando se me presentó el reto de ser conductor de Aprendo en Casa, como les comenté, una parte de mí dudó sobre si tendría las capacidades para poder asumir esta hermosa responsabilidad. Me ayudó mucho pensar en yo puedo. Claro que soy capaz. Sé que puedo hacerlo. Soy una persona carismática y comunicativa. Tengo las habilidades para hacerlo. Claro, tenemos que tener la seguridad de que nuestras capacidades nos permitirán afrontar las oportunidades que se nos presenten. Asimismo, como has mencionado, ayuda mucho tener en cuenta y utilizar los talentos y habilidades que ya conocemos que tenemos en nuestros procesos de aprendizaje. Es también muy importante evitar los pensamientos negativos, pesimistas o criticarnos a nosotros mismos. En caso de algún error, debemos aprender de lo ocurrido y ver cómo podemos hacerlo mejor. Recuerden que todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. Además, cumplir con nuestros compromisos personales, como por ejemplo, cumplir con tus tareas, estudiar y prepararte para aprender, te ayudará a sentirte más confiado y mejor contigo mismo. Ya lo saben, chicas y chicos. Atrévanse a hacer cosas nuevas. Busquen alternativas de solución para los problemas. Conversen con sus maestros. Indaguen e infórmense por otros medios sobre el tema. ¡Hey! Nos han llegado muchas preguntas, profesora. Vamos a resolverlas. Nuestra primera pregunta es de Mateo, de la ciudad de Lima. ¡Bienvenido! Hola, profesora. Hola, Rodolfo. Me perdí una parte. Mi pregunta es, ¿cómo podemos identificar nuestras capacidades? Es muy sencillo. Solo debes conocerte y reconocer en qué eres bueno. Pregúntate, ¿qué te gusta hacer? ¿Cuándo te sientes cómodo con lo que haces? Podrías también preguntar a otras personas sobre tus talentos, como tus docentes o miembros de tu familia. Ellos y ellas te conocen y podrían darte una opinión. Recuerda, algunos momentos felices donde tú fuiste el protagonista. ¿Qué estabas haciendo? Puedes también hacer una lista de lo que haces más rápido y con menos equivocaciones. Tenemos otra pregunta de Ani, de la ciudad de Cusco. ¡Bienvenida! Hola a todos. Soy Ani. Profesora, una duda. ¿Tener actitud es suficiente para aprender? No solo es la actitud lo que te hará competente, es también la actitud que tengas frente a lo que hagas. Recuerda que la actitud es la capacidad que tienes de realizar una actividad o acción específica de forma adecuada. Y esto tiene relación con las prácticas que tú realizas siempre. Por ejemplo, Gladys Tejera tiene aptitud para el atletismo. Tiene resistencia física, fuerza, flexibilidad y velocidad. Por otro lado, también tiene la actitud y lo demuestra cuando cumple las normas de su disciplina. Se mantiene constante en sus entrenamientos, en forma permanente, sin necesidad de que le exijan. Es decir, le pone ganas y amor a lo que hace. ¡Vamos con la siguiente pregunta! Esta es de Tracy, de la provincia de Lamas. Una consulta. ¿Qué relación tienen las emociones con el aprendizaje? Son fundamentales. Las emociones estimulan las actividades de las redes neuronales, fomentando el aprendizaje. Cuando demostramos alegría, prestamos mayor atención. La emoción despierta el interés, la curiosidad y la concentración. En la medida que las emociones sean positivas, los aprendizajes serán significativos. Si las emociones son de desagrado, miedo o desgano, no promoverán el aprendizaje. Precisamente por eso damos todo de nuestra parte para que nuestros programas les presenten experiencias de aprendizaje divertidas y entretenidas. Tenemos otra pregunta. Hola a todos y todas, profesora. ¿El autoestima será importante para aprender? Por supuesto que sí. La autoestima se refiere a la imagen que tenemos de nosotros mismos, del valor que le demos a nuestro ser. Cuando nos aceptamos con nuestras fortalezas y debilidades, cuando nos respetamos. Es decir, si tenemos una autoestima fortalecida, tendremos mayor capacidad para cumplir nuestras metas escolares. Sabremos trabajar en equipo, nos sentiremos seguros de nuestras capacidades y de enfrentar retos. Asimismo, esto te permite afrontar con seguridad algunas desilusiones y estarás decidido a cumplir tus metas, a pesar de eventualidades. Y tenemos la última pregunta. De Romario, de la ciudad de Cusco. ¡Bienvenido! Hola a todas y todos, profesora. ¿Está comprobado que estudiar y aprender eleva nuestra inteligencia? Es importante ejercitar nuestro cerebro, poner en práctica aquello que nos resulte más difícil de realizar. Esto hará que nuestro cerebro crezca y tenga mayores conexiones neuronales. Si observas en tu salón, verás que no son iguales. Cada uno tiene una habilidad en algo específico y eso se debe a que lo ha practicado más. Ejercita tu cerebro en algo que más te guste. Participa, inténtalo, ten confianza, prácticalo muchas veces hasta lograr tu objetivo. Gracias por sus preguntas y muchas gracias, profesora Pilar, por estar aquí para compartir con nosotros el día de hoy. ¡Nos vemos pronto, Rodrigo! Ya saben, chicas y chicos, a tener mucha confianza en ustedes y a perseverar en sus estudios. ¡Nos vemos pronto! ¡Chao, chao! Y llegamos al final de este programa. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Para qué lo aprendimos? Hoy hemos aprendido y comprendido conceptos interesantes como la aptitud y actitud que necesitamos para desarrollar nuestras capacidades. Asimismo, sobre la importancia de la disciplina, motivación y perseverancia para desarrollar nuestras conexiones neuronales y por ende nuestra inteligencia. Recuerda que confiar en nosotros mismos nos lleva a lograr el éxito. Todos tenemos la capacidad de aprender. La inteligencia se desarrolla a medida que la ejercites. El aprendizaje va acompañado de la aptitud y actitud. Todos somos igual de valiosos, pero diferentes en capacidades. Los retos estimulan la inteligencia y favorece los aprendizajes. Ahora te toca a ti. Las y los invitamos a realizar el siguiente reto. Identifica y escribe en una hoja dos situaciones difíciles que te ha tocado vivir en tu proceso de aprendizaje. ¡Gracias!